El equipo más inactivo por 5, 19 minutos, 30 segundos, segunda posición para el equipo Sopela, David Pagano. El equipo más inactivo por 5, 19 minutos, 30 segundos, segunda posición para el equipo Sopela, David Pagano. El equipo más inactivo por 5, 19 minutos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. El equipo más inactivo por 5, 19 minutos, 30 segundos, 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 30 segundos. Gracias por ver el video.